Ven, él es mi novio, como nos fuimos de vacaciones y me encanta porque puedo estar todo el día viendo marcas, lujo, moda, es lo más importante para mí Y como mi amiga Belinda anda con el heredero de Palacio de Hierro No es que te guste, es que aguante Parece que la familia de la nueva pareja de Belinda no está nada de acuerdo con esta relación Pues conocen a la perfección los trucos de Beli para dejar a sus ex en ceros Luego de que Cristian Odal terminó su relación con Belinda Para muchos fanáticos resultaba más que sorprendente que el intérprete de Zapito no tuviera ningún as bajo la manga O mejor dicho, un nuevo prospecto en puerta Porque a ver, si algo sabe hacer bien la cantante de Zapito es engatusar a los hombres y salir, como ella dice, ganando como siempre En septiembre del 2022 se dijo que Belinda estaba estrenando un novio Y era nada más y nada menos que el joven heredero de Palacio de Hierro, Gonzalo Evia Bailleres En su momento esta información fue aclarada por la misma cantante Pero al parecer la protagonista de Amigos por Siempre no dijo la verdad Pues al parecer fuentes de información han mencionado que ellos ya tienen varios meses de novios Tristemente no todo sería miel sobre ojuelas La familia de Gonzalo está en contra de esa relación Pues saben perfectamente que Belinda lo único que quiere es engatusar a un hombre millonario Para que la mantenga no solo a ella, sino también a todos los integrantes de su familia Y es que a lo largo de los años Belinda ha recibido cientos y cientos de señalamientos De que ella únicamente se fija en las billeteras y en las cuentas bancarias de sus parejas Pues como lo hemos visto, esto prácticamente sería cierto Si vemos la lista de exparejas de Belinda Podemos notar que todos y cada uno de ellos son hombres con mucho, mucho dinero Los cuales por supuesto la traen a ella y a su familia en bandeja de oro Belinda se ha mantenido en el ojo público No tanto por sacar nuevas canciones o hacer conciertos Sino por las miles de noticias, chismes y rumores que se han generado de su persona a lo largo de este tiempo Y es que de hecho cuando empezó la relación de Belinda con Cristian Nodal Todo el mundo nos preguntábamos ¿Por qué? Cristian apenas era un muchachito Y después de tanto tatuaje que se hizo, ya no era tan atractivo Pero no sabíamos que Cristian Nodal se convirtió en uno de los músicos del regional mexicano Más acaudalados del mundo Supuestamente Cristian Nodal tiene una fortuna que asciende a los 130 millones de dólares Obviamente con esta información a Belinda se le hicieron los ojos con signos de dólares Y si bien dicen por ahí que verbo es más que carita En esta ocasión podemos decir que la billetera es mucho más que la carita de Cristian Nodal El nuevo novio de Belinda es uno de los herederos de Palacio de Hierro Además tiene empresas aseguradoras y minas de plata Por lo que si lo comparamos con Cristian Nodal Cristian apenas es un muchachito que sabe tocar la guitarra Y apenas si canta un poco Prácticamente podríamos decir, a comparación, que está viviendo de limosnas Sin embargo es importante mencionar que Belinda todavía no puede decir Lo logré La familia de Gonzalo le ha estado diciendo al joven empresario que no se deje engatusar por la ojiverde Pero obviamente Belinda está haciendo todo lo posible por ya presentarlo como su novio oficial Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto Bye 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 Gracias.